Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas y cada una de las personas y asociaciones de mujeres que hoy estáis aquí representadas y participando en este pleno, reivindicando una fecha tan señalada en el calendario como es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Somos conscientes de que vuestro trabajo no se circunscribe a un día, sino que es una carrera de fondo ante la que nunca bajáis la guardia y para la que os entrenáis todos los días del año. Agradecimiento, por supuesto, que hacemos extensivo a todas las concejalas y concejales que conforman la cooperación municipal y a los profesionales que prestan su servicio en el centro de información a la mujer de nuestra ciudad, de Linares. Porque solo desde el compromiso compartido de toda la ciudadanía, instituciones, profesionales, asociaciones, conseguiremos erradicar de nuestra sociedad esa gran lacra que es la violencia de género. Solo así, desde un frente común, podremos combatir la terrible y triste realidad que arrojan las cifras. En lo que va de año, según datos del Ministerio, a fecha de 4 de noviembre, 51 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas y exparejas, una más que en todo el 2018, de ellas 12 en Andalucía. 51 días teñidos de rojo y negro en el calendario del año 19. 51 días en los que el machismo ha cegado, de raíz muchas vidas, proyectos e ilusiones. 51 días para recordar siempre y no olvidar nunca. Una violencia contra las mujeres que también alcanza a todos sus hijos. En el 19, en nuestro país, tres menores, tres víctimas mortales a consecuencia de la violencia de género ejercida contra sus madres y siete en el 2018. Desde 2003 a 2019, el número de mujeres víctimas mortales por violencia de género en España asciende a 1027. Más de mil historias de horror, más de mil trayectorias vitales truncadas, porque la sin razón de la violencia machista lo impidió. Una terrible realidad que también tiñó de luto a Linares. Se llamaban Elena y Ángela, Ángela y Elena. Dos vidas arrebatadas porque dos individuos decidieron que sus vidas les pertenecían y que dejaron dañadas para siempre las vidas de sus hijos, madres, padres, familias, amigas, amigos y personas que las conocieron. El número de víctimas asciende a 64 en 2019 si ampliamos el concepto de violencia de género a todas las formas de violencia contra las mujeres y no solamente las asesinadas a manos de su pareja o expareja. Una realidad insostenible en pleno siglo XXI que nos pone ante el espejo de la mayor desigualdad que existe en nuestra sociedad. Ser asesinada por haber nacido mujer. En nuestras manos, en nuestro trabajo, en el de todas y todos nosotros está la posibilidad de cambiar esa realidad y promover un cambio social basado en relaciones de auténtica igualdad entre hombres y mujeres. Un camino en el que es fundamental el trabajo por la igualdad de género desde todos los ámbitos, instituciones, familias, centros educativos, redes sociales, publicidad, industria del ocio. Todos ellos influyen de forma determinante en los valores, en los comportamientos y en los modelos de la sociedad. Desde el Ayuntamiento continuaremos trabajando sin descanso por la igualdad entre mujeres y hombres, una hoja de ruta imprescindible para detener esa barbarie y lo seguiremos haciendo desde la sensibilización, la formación y la concienciación, porque todavía hay muchos jóvenes que piensan que se puede agredir a quien se quiere y creen que proteger es controlar el móvil o las redes sociales. Adolescentes que no tienen interiorizado que amar es respetar y compartir en condiciones de igualdad. La cercanía, acercándoles nuestros recursos, ayudándoles a dar el paso y ofreciendo nuestro apoyo de la mano de profesionales expertas. La colaboración del movimiento asociativo de mujeres y el gran trabajo que hacen. La coordinación de todas las administraciones competentes. Aún nos queda un largo camino por recorrer para conseguir acabar con la mayor de las desigualdades que padecen las mujeres y que se llama violencia de género. En ese camino nadie sobra. Todos sumamos, solo desde el compromiso de mujeres y hombres con la igualdad, seremos un equipo trabajando en la misma dirección para llegar a esa meta. Una sociedad más justa, igualitaria y libre del machismo. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a dar lectura de la declaración institucional para la conmemoración de este 25 de noviembre del 2019 a la que se adhieren los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Linares con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Da lectura nuestra concejala Miriam, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Con ello, la ONU asumía las reivindicaciones de las asociaciones de mujeres que durante los años 80 iniciaron la conmemoración de este día en recuerdo del asesinato de las tres hermanas Mirabal en República Dominicana. También, hace 20 años, la Unión Europea declaró en 1999 Año Europeo contra la Violencia hacia las Mujeres. Había llegado la hora de que esta violencia se hiciera visible y se denunciaran las consecuencias negativas que tiene para las mujeres y para toda la sociedad. Durante este tiempo, en nuestro país, instituciones públicas y privadas han desarrollado campañas de concienciación ciudadana que han contribuido a un cambio de actitud en la población en general, superándose las políticas del silencio. Además, los avances legislativos nos han dotado de instrumentos para reducir la impunidad de la violencia y la protección de las víctimas. Ha sido especialmente relevante la Ley Orgánica 1 barra 2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad y que en 2015 se reformó para extender su protección a las hijas e hijos de madres víctimas de violencia de género. En el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, reconoce diferentes formas de violencia contra las mujeres, más allá del ámbito de la pareja, como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsables a los Estados si no responden de manera adecuada. Pero los marcos legales por sí solos no son suficientes. Debería acompañarnos de recursos con los que dotar planes de acción que desarrollen medidas eficaces. Para ello, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 debe continuar con sus funciones de prevención e intervención, precisando de la máxima involucración institucional y evaluación continuada de las medidas para adaptarla a una realidad cambiante. La violencia de género ya no es un tema privado, sino público. Gravísimo problema de preocupación colectiva, cuya persistencia se constata diariamente. En nuestro país, desde 2003, han asesinado a 1.027 mujeres y a 34 menores. El dato actualizado del 5 de noviembre de este año, a las que hay que sumar madres y hermanas, mujeres prostituidas y aquellas otras asesinadas por el hecho de ser mujer. En estos años, según fuentes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el 20% de las mujeres asesinadas habían denunciado, minimizándose el riesgo que ellos suponían. El 75% de las mujeres asesinadas eran madres. En lo que va de año, 33 menores han quedado en situación de orfandad. La violencia machista ha hecho acto de presencia en todas las provincias. Los datos indican que en torno al 70% se produce en pueblos o ciudades de menos de 100.000 habitantes. Es en el ámbito rural donde las mujeres están más desprotegidas. Además, la memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2018 manifiesta su preocupación por el incremento de la violencia de naturaleza sexual, por las agresiones sexuales en grupo y las ejercidas a través de redes sociales entre adolescentes y jóvenes, por los déficits de protección a las 16 mujeres asesinadas que habían presentado denuncias. Ante esta realidad incontestable no podemos acostumbrarnos solo a discursos emotivos e indignados sobre la violencia contra las mujeres, ni caer en el desánimo por su presistencia o la pasividad frente a planteamientos negacionistas. Hay que hablar de soluciones y estas pasan por no dolerar la violencia de género. Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es una tarea complicada. Requiere abordar la desigualdad de género que la provoca y que está profundamente arraigada en todos los ámbitos de la vida social. Es necesario contar con la intervención desde todos los sectores y a nivel individual y colectivo. Cada organización, cada persona tiene un papel. Debemos convertirnos en agentes positivos en la defensa de los derechos de las mujeres y rechazar abiertamente la discriminación y el abuso. Un año más, el Ayuntamiento de Linares, junto a las Diputaciones de Andalucía, en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, proponen y se comprometen a considerar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres prioritarias e irrenunciables porque atacan de raíz esta violencia. Trabajar de forma coordinada y conjunta a todas las Administraciones en todos sus niveles en las medidas para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y a los jóvenes, para que rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que causa. Destacar la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y la sociedad civil, especialmente las asociaciones de mujeres y grupos ciudadanos y ciudadanas implicados en la lucha feminista. Considerar la maternidad como un factor de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de maltrato junto con la pobreza, la dependencia económica del maltratador, la situación de discapacidad o el embarazo. Incrementar los efectos en el ámbito rural con medidas de prevención y proporcionando recursos de asistencia, acompañamiento y protección a las víctimas en los municipios. Corresponde a toda la sociedad luchar y condenar la violencia machista. La vulneración sistemática de los derechos humanos no puede tener cabida en una sociedad democrática. A continuación, un minuto de silencio en recuerdo de las 64 mujeres asesinadas y los tres menores víctimas de la violencia machista en 2019, así como nuestra condolencia a las y los menores huérfanos y huérfanas que deja la violencia de género. Por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. Procedemos a dar lectura de los nombres y la recogida de rosas conmemorativas. Por favor. Romina, 25 años, asesinada en Lanzarote, Gran Canarias. Rebeca, 26 años, asesinada en Laredo, Cantabria. Leonor, 47 años, asesinada en Fuengirola, Málaga. María Soledad, asesinada en Santa Úrsula, Tenerife, a los 47 años. Hermelinda, asesinada en Torero, León, a los 95 años. Rebeca, 48 años, asesinada en Zaragoza. Rosa, 69 años, asesinada en Dos Hermanas, Sevilla. Rosa María, asesinada en Santa Cruz de Tenerife, a los 60 años. Daría, asesinada en Alcalá de Henares, Madrid. Sólo tenía 21 años. Sheila, 29 años, asesinada en Planes, Alicante. Estrella, asesinada en Madrid, a los 63 años. Gloria, 58 años, asesinada en Estepona, Málaga. María Jesús, 43 años, asesinada en Valga, Pontevedra. María, 39 años, asesinada en Ciudad Quesada, de Rojales, Alicante. Lili, asesinada en Barcelona, solo tenía 30 años. Nerea, 26 años, asesinada en Vinarós, Alicante. María, 42 años, asesinada en Bogán, Las Palmas de Gran Canaria. Irene, 44 años, asesinada en Olot, Girona. Silvia, tenía 39 años y fue asesinada en Adeje, Tenerife. Juana, 47 años, asesinada en Parla, Madrid. Juana, 47 años, asesinada en Parla, Madrid. Verónica, 32 años, asesinada en Alcalá, de Nárez, Madrid. Lilium, 39 años, asesinada en Aguímez, Las Palmas de Gran Canaria. Piedad, 51 años, asesinada en Iznájar, Córdoba. Lisbeth, tenía 50 años, fue asesinada en Ayamonte, Huelva. Beatriz, 29 años, en Alboraya, Valencia. Lisbeth, 35 años, asesinada en Aranjuez, Madrid. Montserrat, 26 años, asesinada en Aranjuez, Madrid. Isabela, 36 años, asesinada en Xatiba, Valencia. Ana Lucía, 49 años, asesinada en Córdova. Mónica, 49 años, asesinada en Tarrasa, Barcelona. Piedad, 42 años, asesinada en Rute, Córdoba. Mónica, 28 años, asesinada en Salas de los Infantes, provincia de Burgos. Manuela, 61 años, asesinada en San Fernando, Cádiz. María Asunción, en Elche, asesinada a los 47 años. Elena, 54 años, asesinada en Cortes de la Frontera, Málaga. María del Carmen, 47 años. Asesinada en Villalba, provincia de Lugo. Rita, 57 años, asesinada en Calpe, Alicante. Eva, 47 años, asesinada en Terraza, Barcelona. María Josefa, 55 años, asesinada en Villagonzalo de Pedernales, provincia de Burgos. María Jesús, 56 años, asesinada en Escalante, Cantabria. Rita Nicola, en Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Solo tenía 21 años. María del Pilar, 48 años, fue asesinada en Madrid. Gemma, 22 años, asesinada en Madrid. Dolores, asesinada en Jaén, a los 74 años. María Concepción, asesinada en La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, a los 54 años. Sandra, asesinada en Pontevedra, a los 39 años. Alba, hermana de Sandra, asesinada también a los 39 años. Y la madre de ambas, María Elena, tenía 54 años. Adalid, 31 años, asesinada en Ciudad Lineal, Madrid. Susana, 42 años, asesinada en Vila de Camps, Barcelona. Verónica, 59 años, asesinada en SES, en Línez, Mallorca. Sara, 38 años, asesinada en Avilés, Asturias. María Ángeles, asesinada en Las Palmas de Gran Canaria, a los 48 años. Dana, 31 años, asesinada en Arenas, provincia de Málaga. Cristina, 28 años, asesinada en Valdemoro, Madrid. Silvia, asesinada a los 40 años, en La Zubia, provincia de Granada. Evelyn, asesinada en Vic, Barcelona, a los 25 años. Elena, 44 años, asesinada en Denia, Alicante. María Dolores, asesinada en Almería, a los 39 años. Samira, asesinada en Castellbizbal, Barcelona, a los 41 años. Menores, asesinados. Jacob, en Adeje, Tenerife, tenía 10 años cuando fue asesinado. Junto a su madre, Silvia. Cristian, tenía 11 años. Fue asesinado en Beniel, Murcia. Kelly, tenía 17 años cuando fue asesinada en Reus, Tarragona. Y esa flor es por todos los hijos e hijas que han quedado sin madre en este año. Son 33 menores huérfanos víctimas de la violencia machista. Hemos terminado. Deciros que quieren hacernos una foto a todas las personas que hemos participado en este claustro. Me comunican antes de que levantemos la sesión que las asociaciones vecinales quieren leer su manifiesto. Desde el año 1999, la ONU dicta resolución en la que incita a instituciones a convocar actividades que sirvan para visibilizar a la opinión pública. Sobre el problema de la violencia contra las mujeres, esa violencia machista del hombre hacia la mujer, por el hecho de serlo. Retrocedo hasta el año 1981, hacia esos movimientos feministas de Latinoamérica, fecha, como se ha dicho aquí, en la que la hermana Mirabal, Patricia Minerva y María Teresa fueron maltratadas y asesinadas por ser activistas de un régimen dictatorial. Empieza ese alegato contra la violencia machista. Las mujeres sufrimos múltiples discriminaciones y violencia, haciendo que nosotras estemos en un plano desigual, avivado de desventajas y vulnerabilidad. Todas las violencias no son iguales. No quieran hacernos creer. No. Si no se les llama por su nombre, la violencia hacia las mujeres, la violencia machista sería invisible en su acción, en su extensión y en su gravedad. Igualmente, se estaría ocultando su origen social y cultural, abocado a la destrucción de la igualdad, en ese reparto social y cultural que mantiene al machismo. Nunca, nunca, nunca se aceptará un paso atrás. La muestra de esa violencia es el número de mujeres asesinadas, de menores y familiares a mano de maltratadores. Hoy, igual que cada día, nuestra repulsa. Hoy, igual que cada día, desde hace años, nos faltan ellas. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Y son los herederos del sistema machista que siguen, continúan y no se nombran. Seguimos aprendiendo con el arma de tolerancia cero, con nuestro rechazo ante cualquier manifestación, situación o micromachismos. Solo así lograremos una sociedad más libre, más justa, equitativa y respetuosa. En nuestra reivindicación está el llamamiento a la opinión pública, sobre todo, los hombres. Que no sean hombres cómplices, sino hombres que se posicionen en contra del maltrato y del maltratador. No queremos las mujeres, no queremos héroes machistas. Queremos hombres aliados en esta lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y luchamos por visibilizar, por la educación, la atención integral para una mayor eficacia y eficiencia. Exigimos una mayor coordinación entre las distintas instituciones y un buen equipo multidisciplinar de profesionales y personas formadas en materia de igualdad. Este año, oficialmente, 51 mujeres asesinadas y otros tantos que están todavía en investigación. Nos dicen que queda mucho por hacer a todos los niveles, político, económico, social, cultural, para que hoy, 25 de noviembre, deje de ser necesario para reivindicar que ninguna mujer sufra violencia, cualquier tipo de ellas, acosos, agresiones, violaciones, violencia económica, sexual o social. Y decimos, basta ya, basta ya, basta ya, de esa violencia sobre la mujer. Es una lucha necesaria e imprescindible. Hoy, tenemos que seguir en la calle exigiendo un cambio en las políticas. Nuestra ley necesita ser revisada, modificada, haciéndola cumplir en cada frase, en cada palabra, en cada letra, legisladores, profesionales, que adapten y ajusten la ley a nuestra situación actual. Ni ley, ni pacto de Estado, pues las estadísticas no le dan el aprobado. Hemos conquistado con sacrificio y lucha lo que por derecho nos corresponde. En este siglo XXI, no podemos permitir retroceso alguno, ni desprotección de nuestros derechos. Es negarnos la igualdad real y efectiva. No queremos regresiones, no queremos recortes, queremos que niñas y niños tengan un presente y un futuro con las mismas posibilidades y que se asuman compromisos y realidades. No puedo, ni tan siquiera debo dejar de reivindicar. Nuestro deseo, mi deseo, es el de conmemorar, el de no conmemorar otros 25 de noviembre para erradicar o eliminar la violencia hacia las mujeres. Pensad que todas las mujeres nacemos vivas y libres. Así, vivir y escribir la historia, una historia que también es de las mujeres. Que la consecuencia de vivir está también en morir, pero no morir asesinada una mujer como consecuencia del machismo. vivas y libres, nos queremos y nos necesitamos. Por ellas. Por ellas. Para finalizar, y sobre las 11 de la mañana, se van a inaugurar dos plazas de la localidad denominadas con los dos nombres de las mujeres asesinadas en nuestra ciudad en el año 2002 y 2003, Ángela Córdoba Ojeda y Elena Martelo Becerra. Y sin más, se levanta la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.